Radio Torre Pacheco, radio de todo. Y como cada viernes a esta hora llega El Mirador a Radio Torre Pacheco y también llega en directo Miguel Galindo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, ¿qué tal la Semana Santa, las fiestas de primavera de Murcia, todas esas cosas? Todas esas cosas, pues mira, bien, yo por la parte que me toca, perfectamente bien, encantada y bueno, pues aquí... De habernos conocido. De habernos conocido, de encontrarnos de nuevo aquí en la radio, en nuestro Mirador Radiofónico. Y a continuación vamos a escuchar el artículo que publicaste en el día de ayer en el diario La Opinión de Murcia, que además esta semana tiene un título un poquito militar, ¿no? Un poquito bastante. El título, Nueva Izquierda, ¡ar! ¡Qué bien lo has dicho y qué bien te sale! Gracias, Miguel, lo he intentado. Para que quede, pues eso. ¡Qué bien! De la manera que se tiene que decir, ¿no? Es así. Muy bien. Sí, pero no es del todo lo que parece. Yo lo he leído, pues como a mí me ha... No es de... O sea, en realidad el título no es del todo lo que parece. Además, lo digo como a mucha gente le gusta que escriba. Por lo menos así me lo dice. Bien, pues el sol apretaba desde las primeras horas de la mañana. Y desde esas primeras horas de la mañana, en que un vaso de leche con cuatro galletas María nos espabilaba a mi hermano y a mí, tras calzarnos camisa, meiva y sandalias de goma. Meiva solamente unos pocos, lo van a entender. En el dormitorio común de aquel habitáculo común, que era la caseta de feria. Y bajar la empinada escalera de madera hasta la improvisada cocina tras tienda despacho, que era todo uno. Comenzaba nuestra jornada de cada día, de cada verano, de cada vida de niñez nuestra. Había que salir corriendo a la oficina de correos, a esperar a la cochambrosa y renqueante Tomasa, aquel coche de madera trufado de gente en su interior y cargada de valijas en su exterior. Paquillo, su conductor y servidor, trepaba sus lomos y nos tiraban las sacas. Sacas que trasladábamos tirando de ellas hacia adentro, en una especie de toma y daca con los carteros. Nosotros mismos abríamos las sacas. Sacábamos los voluminosos paquetes de periódicos. Los de Murcia, La Verdad y Línea. Los de Madrid, el propio Madrid, Informaciones, Marca, Arriba, Ya, ABC. Y todas las revistas y semanarios nacionales. Dígame, Sábado Gráfico, Primer Plano, El Ruedo. Los apartábamos del resto de la correspondencia. Los cargábamos a nuestras espaldas de la mejor manera distribuida, práctica e ingeniosa posible sobre nuestros menudos cuerpos. Y los trasladábamos como pequeños ponis a la caseta de feria, donde se destapaban. Y tras nuestra madre apartar y hacer los suscritos, sacábamos la prensa al mostrador para su venta. Los suscritores se dividían en dos apartados. Los que pasaban por el kiosco y los que había que llevarlos a domicilio. A su vez, divididos en dos sectores. Uno a cargo de mi hermano y otro a mi cargo. Se nos había confeccionado para ello una especie de legajo gigante de madera y cuerdas para su transporte que colgábamos de nuestros escasos hombros tras disponer el recorrido por orden del reparto y disponer todo su volumen entre las dos tablas. Sabíamos que si nos dábamos prisa al principio, disminuiría la carga y las cuerdas dejarían de clavarse por el peso y de morder la carne. Y el resto ya sería más liviano. Otra vivencia. La casa, en primera línea de playa, de fachada blanca bañada de luz solar, era luminosa y espaciosa por dentro. Desde el umbral de la puerta, hasta donde se me permitía entrar, claro, se vislumbraba un interior animado, relajado y fresco. Entre amplias ventanas abiertas corredeaba un aire que hacía bailar cortinas blancas como las velas blancas de los blancos balandros. El señor, entronizado en un sillón de caña ante una mesita baja repleta de fresca fruta, mudo, ciego y distante, buscaba en un monedero las dos perras gordas de valor del periódico que depositaba en la bandeja que una criada de cofia blanca e inmaculado delantal blanco le tendía disciplente. El ABC que yo cambiaba en la bandeja por las perras gordas que ofrecía la sirvienta. Una niña de mi edad, ojos grandes y claros, azul mar, azul cielo, cabello rubio como el sol, flotaba alegre como un ángel despreocupado, mirándome de hito en hito como a un ser extraño en su presencia. Y lo cierto y verdad es que los de mi edad al menos hemos sido como presencias extrañas en tiempos extraños. Si bien que normales, en una época de posguerra, de vencedores y vencidos, de carencias y de supervivencias, de tenerse la vida ganada y de tener que ganarse la vida, yo diría incluso que eran tiempos necesarios dada la época y las circunstancias. Hoy, que nos la cogemos con papel de fumar la vida, digo, y nos la fumamos solo con lo políticamente correcto, juzgaríamos la situación como una explotación infantil y de unas vergonzosas diferencias sociales. Sobre todo, si bien el juicio de esas nuevas castas de izquierdas, de jóvenes políticos, que ni han vivido aquello, ni conocen las causas y lo que es peor, ni siquiera les importan. Los que hoy compran su estudiada ropa informal de diseño de importada e impostada zoología izquierdista en boutiques de coronel Tapioca y su concepción de justicia social está mamada y sacada de una familia de clase media acomodada que les ha procurado un puesto de funcionario trufado de privilegios y dotados de buena paga. Cuando se trata de comerse el hambre de cada día, se podrá hablar de injusticia social, pero no de explotados menores, que la necesidad les empuja a colaborar con sus padres. Como en Venezuela, ya que hablamos de hambre, carencia y necesidades e injusticias sociales, y aunque sea, y lo confieso, un ejemplo traído con mala leche. Pero es que es lo que defienden estas nuevas izquierdas, precisamente. Regímenes como los de Maduro, que nos llevan a lo que yo viví. Y es que los que vivimos aquella experiencia, ya parte de nuestra existencia, sabemos valorar mejor que ellos, pero muchísimo mejor, ¿eh? Lo que cuesta esa justicia social, que nuestros jóvenes se exigen como un derecho y nuestros políticos se exhiben como un trofeo. Y la mucha o poca justicia social que existe hoy, ni los unos la han ganado, ni los otros la han merecido. Y es que para valorar lo que se tiene, antes hay que carecer de ello. Por eso, nuestras jóvenes izquierdas no saben administrar un capital que no se han ganado y que manejan demagógicamente sin saber el valor que tiene. Como tampoco saben qué hacer ni cómo hacerlo con la herencia histórica que tan inconscientemente se han autoadjudicado ellos. Solo saben de estampas, de gestos y de posturas. Exactamente como aquel señorito del ABC. Pues este es el artículo que hoy nos acaba de leer Miguel Galindo en directo en Radio Torrepacheco en el Mirador Nueva Izquierda. Arr. Y vamos ahora con los comentarios que han llegado a tu blog. Comenzamos con el primero que es el de María dice así. ¿Sabes? Vengo observando que de un tiempo acá de vez en cuando comienzas tus artículos desde tu propia retrospectiva personal como arrancando desde tus vivencias desde tus experiencias y ¿sabes qué? Pues que me gusta y es una opinión muy personal claro pero le encuentro cierto sabor añejo y me agrada. Siempre he sido como de escuchar historias muy de cuentos. Bueno pero esto no es un cuento aunque suene como tal los cuentos del abuelito ¿no? pues sí será que al ir haciéndome viejo cada vez más mayor pues suelo exprimir más el limón y sacarle más consecuencias a mis vivencias y y bueno pues cuando empecé a escribir sobre este asunto dije bueno ¿y por qué no hago una comparativa histórica personal que es como como uno puede ser más objetivo dentro de la subjetividad y bueno y me salió esto pero bueno oye me encanta que te guste la forma y la manera sí a mí también me uno a María yo suelo estar bastante de acuerdo con ella vamos ahora con el comentario de Ángel has pintado un fresco muy sugerente desde tu propia experiencia de cuando eras niño a la impostada e importada por la izquierda más izquierda actual y has dado la diana pero ¿sabes por qué? porque esa neoizquierda que hoy tiene cuatro días con pasado mañana y la del PSOE por ejemplo tiene más de cien años de historia y no es por comparar en esto casi nadie cae claro efectivamente ese es el detalle ese es el detalle o sea ¿por qué existe y por qué se pelean y entre ellos hay una animadversión a pesar de ser izquierda los dos entre PSOE y entre Podemos vamos ya a citarlos por su nombre pues porque PSOE tiene una experiencia histórica acumulada y lo forman gentes de mi edad incluso más viejos que yo y aportan su experiencia personal y tienen perspectiva algo que no se debería perder la izquierda tipo Podemos ninguno ha vivido eso no tiene ninguna experiencia ninguna ¿cómo arman su izquierda? a golpe de manual a golpe de estudiar a Marx a Engels a Stalin el otro el otro vamos a ver y sacan una historia ahí que eso parece un ninot de feria pero que no se adapta a la a la izquierda real de cada día y que ahora divagan y y no saben o sea cometen error los errores de por ejemplo defender el modelo de Maduro pero vamos a ver si todo eso está fracasado carecen carecen de de visión periférica carecen de de lo que carecen y claro dicen que las políticas al final las marcan no los partidos sino las personas y en el PSOE pues igual tenemos a un a un diletante que todo esto tampoco lo ha vivido que coquetea entre la historia de su propio partido es lo que le pide el cuerpo que es lo otro y debería de dejar debería de dejar que el PSOE lo dirigiera quien asuma la historia de esa izquierda y el pasarse y apuntarse a Podemos que es lo suyo pero en fin vamos ahora con el comentario de Rosa mi madre dice que conoció al personaje que citas en tu artículo el tal Paquillo de aquí mismo de Torre Pacheco igual que aquel coche de Cisco y Madera que llamaban la Tomasa esa historia que tú cuentas es compartida por muchos de tu generación aunque con el paso del tiempo vayáis quedando menos y yo sé que tu análisis es el correcto precisamente por eso mismo porque aún podéis dar muchos testimonios de él claro hombre mientras quedamos gente de aquella época pues sabemos que cuando alguien como yo saca esto a relucir no miente porque hay testigos de la época y es cierto y es verdad aquel Paquillo más entrañable personaje unido a Correos pues los de la familia de Correos de antes se acordarán de él es más la familia de Paquillo y sus descendientes viven todavía en Torre Pacheco y son gente muy conocida y les mando un saludo desde aquí si me escuchan por supuesto vamos con el comentario de Juan José tú tocas dos aspectos de una sociedad es igual la de entonces y dices que era fruto de la época uno el que desde muy niños os visteis obligados a trabajar duramente para poder comer y subsistir y otro el de las tremendas diferencias de las clases sociales mi abuelo que vivió aquello igual que tú me dice que esa diferencia de clases las marcó la guerra entre vencedores y vencidos ¿tú también lo crees? sí, sí, sí claro por supuesto claro sí esta es la cuestión esta es la cuestión alguien puede leerme y decir coño parece que Miguel justifica aquello no yo no lo justifico en absoluto lo que pasa es que sé lo que digo aquello fue consecuencia de una guerra civil una guerra fratricida fue la consecuencia fue una consecuencia de gente que ya se tenía ganada la vida por el mero hecho de que eran de los que habían ganado la guerra y de los que aún tenían que ganarse la vida y muy duramente por haber perdido la guerra y eso es una diferencia injusta pero era lógica dado que se había ganado y perdido una guerra los que caímos en el lado perdedor tuvimos que morder el cuero mientras que los otros pero eso era consecuencia lo que no tiene lógica es casi 100 años después o sea de la guerra me refiero o casi 60 años de aquello que yo narro más más de 60 lo que no es lógica que siga existiendo la causa de que esta vez por un mal reparto de la riqueza esta vez las cuestiones son económicas político económica aquello fue consecuencia de una guerra aquello era inevitable aquello era inevitable pero esto de hoy es remediable y esto las injusticias que se están viendo ahora y las diferencias sociales esto no tiene perdón de Dios y esto deberíamos de exigirlo a nuestros políticos y a nuestros gobiernos y a nuestros estados vamos ahora con el comentario de Monse dice mi compañero Mondo que por desgracia la sociedad pos crisis que se está formando en la actualidad es de una tremenda desigualdad que en parte se asemeja mucho a aquella y que si no se corrige podemos acabar como cuando empezamos con aquella de pos guerra lo cierto es que deberíamos preocuparnos como el rosario de la rueda es justo lo que yo he dicho antes exactamente lo que yo he dicho antes esto viene por una crisis económica aquello fue por una guerra aquello estuvo casi justificado esto no esto es injustificable que sea por razones económicas que sean para que los ricos sean más ricos y los pobres a costa de que los pobres sean más pobres eso es lo que está ocurriendo en España y lo está advirtiendo la Unión Europea a España cuidado vais por mal camino no puede existir que las tres cuartas partes de la población vivan con miseria de 800 euros mensuales mientras el resto cada vez tiene mejor pasar seguimos con los comentarios este es el de Mondovilio amigo Miguel aquí en Cataluña ya ves lo que esas nuevas izquierdas nos han traído asociadas con las también nuevas derechas nacionalistas han conseguido división social pobreza generalizada y casi que una nueva guerra civil entre nosotros esta gente no sabe ni tiene idea de lo que tú y casi yo vivimos ni les interesa tampoco ellos vienen a hacer su negocio a costa de lo que sea e instalarse claro o sea uno se pregunta a estas alturas de la historia uno se pregunta ¿qué aprendió Europa de aquella segunda guerra mundial? ¿y qué aprendimos nosotros de nuestra guerra civil? si ahora tenemos las mismas izquierdas que entonces no existían intolerantes incultas y las mismas derechas que entonces empezaron a existir el fascismo en su en su en su más puro estilo ¿qué hemos aprendido? ¿qué hemos aprendido? claro ¿quién lo forma? gente que no vivió aquello vale aquello no lo vivió pero es que tampoco se lo hemos sabido transmitir tampoco lo han estudiado en la historia no han asumido las consecuencias de aquello y eso asusta eso asusta vamos ahora con el comentario de Merce mi tía abuela me contaba muchas historias como las que tú cuentas amigo mío por eso me gusta leerte y me decía que entonces el que tenía posibles y era de izquierdas se le arruinaba y quitaba lo suyo y el que era pobre y se volvía de derechas se le enriquecía y se le daba lo del otro tremendo ¿no? sí claro eso fue lo que ocurrió cuando terminó la guerra pero claro que eso ocurre en todas las guerras civiles el que gana se queda con lo suyo y con lo del que pierde y el que pierde se queda sin nada y se queda a merced del que gana y normalmente con odio de por medio normalmente con odio de por medio porque son guerras civiles fratricidas entre hermanos entre un y claro eso eso es tremendo entonces la posguerra que hay que pasar hay que pasarla sí o sí hay que pasarla cuanto menos dure mejor pero hay que pasarla pero siempre se espera siempre se espera que de eso salga una consecuencia para las generaciones que vienen después una consecuencia aprender de los errores aprender del sufrimiento aprender pero llegados a este punto yo ya dudo que hemos aprendido Dios mío cuando yo veo a estas nuevas izquierdas exerciar los regímenes como Maduro por ejemplo disculpar a Irán aliarse con un Putin yo digo pero señor que hemos aprendido cuando veo a las nuevas derechas que pintan más nazi que otra cosa digo que hemos aprendido que consecuencias hemos sacado vamos ahora con el comentario de Pepe lo cierto y verdad es que cuando estas nuevas izquierdas comenzaron nos engañaron a muchos su discurso social y contra la casta hizo ilusionarnos a los que estábamos desilusionados pero ha sido una tremenda mentira su objetivo es formar ellos una nueva casta a costa de los demás su ideal al que apoyan defienden y justifican es el modelo de Venezuela fíjate son chaveces y maduros horrible horrible es un poquito lo que acabas de comentar yo siempre digo lo mismo ellos el 15M el 15M tuvo un éxito popular enorme no solamente entre jóvenes también entre mayores tuvo un éxito ¿por qué? porque se alzó contra la casta de la política y además con todas las razones del mundo ¿dónde estaba el problema? que ellos han hecho una casta de la otra casta o sea se puede decir que han hecho una casta a costa de la casta y claro pues bueno pues eso es lo que tenemos bien pues los mismos que votaron o votamos aquello pues ahora lo que hay que hacer es que desvotarlos la democracia es lo bueno que tiene antes de consentirles que den una especie de golpe de estado interno y cambien las leyes ellos eso fue lo que hizo Hitler Hitler entró gracias a los votos de la democracia y cuando estuvo dentro se cargó la democracia no hay que darle el poder absoluto a toda esta gente utilizarlo vale bien de acuerdo para que el otro no se suba las barbas bien pero cuidado con darle el poder que ya saben que te montan uno tipo maduro te cambian la constitución se eternizan en el poder y se acabó lo que se daba y una dictadura de izquierda vamos ahora con el comentario de Ana el PSOE histórico renacido de aquella época González guerra etc supo terminar con el atavismo de explotación y de diferentes diferencias de clases que arrastrábamos y para eso tuvo que actualizarse a sí mismo y lo logró de España una nación moderna competitiva y europea pero esta izquierda de ahora ha tirado por el váter su herencia histórica y quiere volver a la izquierda atávica del leninismo marxismo anticapitalismo ya caduca el problema es que las nuevas generaciones no los conocen nosotros sí claro claro justo justamente eso efectivamente eso fue así eso fue así o sea por eso cuando cuando Felipe González abre la boca y habla cuidado hay que respetar mucho porque sabe lo que dice fue el PSOE de Felipe González bueno todo empezó con la UCD es justo reconocerlo ahora cuando ya estuvo maduro entonces llegaron esas temibles y temidas izquierdas que nos habían vendido se bajaron quitaron lo inservible y se apuntaron a lo útil y mirá hizo una España moderna entramos en la OTAN entramos en la Unión Europea España se disparó en todos los sentidos gracias a un PSOE que tenía una visión histórica pero estos no tienen una visión histórica solo hay que fijarse en los gestos Felipe González y estos son gestos gestos pero los gestos están para algo y por algo Felipe González bajó el puño cerrado del saludo y este abenedizo de Pedro Sánchez que hay ahora saca su puño cerrado o sea vamos a ver estamos en un PSOE tipo comunista de hace 80 años hemos ido para atrás no hemos aprendido nada en fin es muy triste esto pero claro hay gente que no los conocen y pican pican como los peces pican el cebo vamos ahora con el comentario lo firma Luis aseguras que no se puede defender un capital que no se ha ganado que se dilapida y dices también que tampoco se puede merecer lo que no se aprecia o lo que no se conoce pues me temo que has dado en el clavo y que ese precisamente es el problema de la izquierda actual se halle perdida y dando bandazos mucho cambio nos espera en las venideras elecciones y la ciudadanía sin educar pues nada pues lo que nosotros hagamos es lo que nosotros tenemos cuidado no olvidemos a nuestros jóvenes o sea a los de mi generación nos costó sangre sudor y lágrimas y hambre el poder obtener lo que ahora ellos exigen como un derecho natural simplemente porque estoy aquí exijo mi derecho y usted los derechos hay que ganárselos y cuando uno no se los gana tiene que respetarlo y aquí no existe ni lo uno ni lo otro y de todos esos jóvenes a benedizos nos ha venido esta nueva izquierda benediza y llegamos al último comentario lo firma Lola dice así me encantan tus artículos en que mezclas tus experiencias personales sobre todo las que ellas se pueden considerar como etampas pertenecientes a la historia de una época si me permites que te haga una petición prodígalos más a mí al menos me da la sensación de una mayor verosimilitud cuando lo haces parece como si le pusieses un sello de cierta garantía como si fuesen avalados por un certificado no sé si me explico tampoco sé si soy solo yo claro hombre no hay varias personas que les gusta este estilo ellos dicen nuevo estilo yo creo que esto lo he hecho siempre pero bueno ahora posiblemente que lo prodigio más en fin tampoco puedo hacerlo siempre así porque la gente se aburría hay gente que todas estas cosas dice ya está el abuelo cebolleta con sus batallitas y en fin tampoco se trata de eso pero bueno sí vamos a ir intercalándolos a ser posible estupendo bueno pues estos son los comentarios que acabamos de leer comentarios que siempre llegan a tu blog y Miguel como siempre muchas gracias por venir aquí a Radio Terrepacheco en directo cada viernes a leernos tu artículo el próximo tenemos ya adelantamos bueno sí sí vamos a adelantar el título vale y no voy a abrir más nada más que el título a ver los que aciertan y los que no aciertan se llama Los árboles del Edén ahí queda ahí queda ahora hay que esperar a que lo publiques cada cual que diga oye este puesto va por aquí va por allá va por allá Los árboles del Edén es subjetivo es subjetivo así es un título muy muy etéreo pues gracias Miguel y hasta el próximo de nada hasta el próximo chau Gracias.